¿Qué es la paz de Dios? Aparte me pasó una de esas cosas ridículas que suceden, pero suceden, ¿verdad? Tenía un refrigeradorcito y el refrigeradorcito tuvo una fuga y yo no vi la fuga y me resbalé y me caí. Entonces me golpeé, me golpeé bastante y el dolor de la espalda y el dolor del coxis ya se dieron, pero todavía me duele muchísimo este lado, así que ya por eso es que no grabé ayer y por eso estoy aquí el día de hoy para terminar con nuestro tema, bendiciéndole con la palabra de Dios. Recuerde que esta semana le estamos pidiendo a todos ustedes que nos dirijan preguntas, comentarios, ánimo para que el día viernes nos dediquemos a contestar esas preguntas en la medida, por supuesto, que nos sea posible. Bueno, hablamos de el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, del templo de Salomón, hablamos de la destrucción del templo de Salomón que va acompañado del exilio del pueblo de Judea y cómo ellos salen al exilio por Babilonia. Después hablamos que Persia toma a Babilonia y ahí resulta el rey Ciro, recuerdan ustedes que hablamos de Ciro el Grande, quien dicta el edicto para que los judíos puedan regresar a la tierra prometida con el objetivo cuádruple, restituir o reconstruir mejor la muralla, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y restablecer el sacrificio. Todo esto bajo el liderazgo de una serie de personajes que ya mencionamos y que conocemos bastante bien por su contexto bíblico. Zorobabel, que es un gobernador, se me olvidó decirles que además de ser gobernador, era un hombre increíblemente generoso que contribuyó con mil dracmas de su propio dinero para la construcción, poniendo el ejemplo para que todos los demás sintieran ese deseo de filantropía y colaboraran. Bueno, Zorobabel. Luego está Esdras, que era sacerdote, recuerda usted. Luego está Malaquías, perdón, Nehemías, disculpe. Pero además está un liderazgo interesante de tres profetas. Que todo el tiempo estuvieron hablando la palabra de Dios sobre la obra que se realizaba. Estos son Zacarías, Malaquías y Ajeo. Recordará que los mencionamos o los leímos en la palabra. Bueno, esto se refiere entonces al segundo templo. El segundo templo entonces fue levantado bajo el liderazgo de todas estas personas y duró hasta más o menos el año 40 antes de Cristo. Si quiere las fechas exactas, se las puedo decir, duró verdaderamente bastante. Duró del año 500, déjeme que se lo encuentre. No lo tengo a la mano, no lo tengo a la mano. Pero duró del año 522 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Es decir, casi 600 años. Bueno, durante este periodo de tiempo hubo en Israel un sacerdocio que a la par llevaba el liderazgo del pueblo. Lo más cercano a una teocracia, como lo habían tenido antes, ¿se acuerda usted? Hasta el tiempo del profeta Samuel. Entonces, yo le llamé época de oro y en ese sentido se llama una época de oro. Porque Dios era el que mandaba a través de la palabra de sus profetas. Bueno, luego iniciamos lo que vamos a llamar ahora el templo de Herodes. Fíjese, es el mismo templo de Sorobabel, solo que el rey Herodes va a emprender una obra de remodelación. Y la palabra correcta sería engrandecimiento del templo de Sorobabel. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a decir. El templo de Salomón fue algo glorioso, puesto sobre el Monte Moriá, puesto donde hoy se piensa, ¿verdad?, donde está el domo sobre la roca. Ahí le voy a hablar ya en el próximo programa de una controversia interesante, pero me voy a adelantar con una razón. Entonces, el templo de Salomón es un templo importantísimo, bellísimo, glorioso, que luego es destruido cuando vienen los babilonios. Se recuerda que primero fue el faraón Necao y después Nabucodonosor. Y luego de que es destruido, Sorobabel lo reconstruye. Ahora, ese templo de Sorobabel es una versión más modesta que el templo glorioso del rey Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra. Sin embargo, Ageo hace una referencia interesantísima de que la gloria de la casa postrera era mayor que la primera. Es bien interesante esa palabra de profecía. El templo de Sorobabel, entonces, es más modesto que el de Salomón y Herodes, Herodes el Grande, era un personaje muy curioso. Le voy a hablar de Herodes y un poquitito de historia, porque a nosotros no nos cuadran a veces los nombres. Herodes, fíjese, le voy a contar. Herodes, que se le llama Herodes el Grande, era un hombre con muchas luces y sombras. Aparentemente era un hombre brillante, que logró muchos avances en el área política, incluso en la construcción. Está la construcción del templo, está la construcción de la Torre de David, que todavía está ahí, etc. Pero, a la vez, también era un hombre muy malo. Se habla de que asesinó a varias de sus esposas, enemigos, no quiero decirle, parientes. O sea, era un hombre que a lo mejor el día de hoy llamaríamos bipolar. Muy difícil. Ahora, este Herodes el Grande, inicia del año 40, la, puede llamarle reconstrucción, remodelación, el engrandecimiento del templo. Y hace una cosa que nos va a interesar a nosotros mucho en el futuro. Fíjese, él hace una esplanada enorme para levantar el templo. Porque no tiene sentido esta área que se llama el monte del templo hoy, donde está la mezquita de Al-Aqsa, donde está el domo sobre la roca, abajo de eso subterráneo, hay una mezquita para 10 mil personas, hay pozos, en fin, hay toda una serie de sistemas. La esplanada es enorme. Entonces, cuando nosotros entremos ya el día de mañana al tema del tercer templo, vamos a plantear una controversia que está ahí. Hay un grupo de creyentes que piensan que ese domo sobre la roca, ese templo, ese monte del templo, no es el lugar del templo. Hay un gran grupo de personas que tienen argumentos para decir que el templo quedaba 200 pies, tal vez no son 200 pies, tal vez un poco más, no sé, entre 40 y 90 metros, más al sur, adentro de la ciudad de David. ¿Por qué dicen ellos esto? Primero, porque es demasiado grande esa esplanada y no tiene sentido porque las medidas del templo de Salomón las tenemos y entonces no era tan grande. Por el otro lado, hay unos que piensan que esa piedra, se recuerda que hablamos de la piedra, la piedra que se supone que es donde Abraham fue a ofrecer en sacrificio a Isaac, esa piedra donde se supone que el Mahoma partió a los cielos, ¿se acuerda usted? Esa piedra que es tan sagrada para los musulmanes, bueno, y que a lo mejor, también lo expliqué, a lo mejor y ahí mismo fue el acto creador de Dios de Adán y Eva. Bueno, ese lugar, los judíos piensan que es el lugar del templo y muchísimos creyentes también, pero hay otros creyentes que piensan que no. Primero, tienen el argumento de que ahí no había una era. ¿Se acuerda de la era de Ornán? ¿Se acuerda de la era que sirve para quitarle la cáscara al grano? Bueno, pues esa piedra no parece eso. Entonces, dicen, ahí no pudo haber quedado una era. Segundo, dicen, el templo necesitaba una cantidad enorme de agua por el tema de la purificación, por el tema de la sangre de los sacrificios, etcétera. Y ahí no hay agua per se. Entonces, dicen, esto tenía que quedar al sur, en la ciudad de David y además encima del manantial de Guijón, del río. Entonces, y además Guijón tiene que ver también con la creación. Entonces, esto es muy interesante, muy interesante. Ambos argumentos tienen bastantes razones y bastante peso. sin embargo, aquí hay otro para añadirle a lo que le estoy contando. Cuando el rey Herodes el Grande comenzó su propósito de engrandecer el templo, él creó una gran esplanada. Entonces, sí es posible que aunque el templo estuviese centrado, pues hubiese muchísimos atreos alrededor. Hay otro argumento en contra, dos en realidad, que se dice que ahí llegó la décima legión romana, que al final destruyó a Jerusalén en el año 70 bajo las órdenes de un general que se llamaba Tito, que por cierto era hijo del emperador romano. Entonces, una legión tiene 10 mil personas. Además, una legión iba acompañada, me parece que eran 6 mil personas y 4 mil personas de sostén o de soporte, porque viajaba la legión, uno no tiene idea, pero los romanos viajaban todos los soldados y detrás de los soldados iba una cantidad enorme de siervos, de mujeres para cocinar, bueno, una cosa enorme. A lo mejor le llama la atención a usted una cosa que a mí me gustó porque me gustan las anécdotas. ¿Sabe por qué inventaron la pasta los italianos? Bueno, porque alguien descubrió que cuando la pasta se deshidrata ya no pesa, se ocupa muy poco espacio y no pesa. Entonces se podía cargar mejor en la guerra del Imperio Romano. Tantas guerras que tuvieron. Cuando llegaban la ponían en unos grandes peroles y la hidrataban de nuevo como lo hacemos nosotros en la olla. Esa es la historia de la pasta, por cierto, ¿no? Bueno, es una anécdota, casi una broma. Pero entonces, había una legión romana ahí y para esto existía una base militar que se llamaba Antonia, la fortaleza Antonia. Entonces, los que piensan que ahí en el monte del templo no va el templo, ni estuvo el de Salomón, ni el de Zorobabel, ni va a estar el tercero, ellos piensan que ahí en realidad era la fortaleza Antonia. Tiene sentido para que cupieran todos esos miles de personas. Además, esa fortaleza tenía unas gradas y estaba separada por un, ¿cómo se lo diría yo? Una pérgola, pero no es la palabra correcta, estaba separada de un área techada como una pérgola, un caminar hacia el templo. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando ellos querían apedrear a Pablo, cuando atacaron a Pablo, dice que los romanos despacharon, ya no recuerdo si fueron 300, 200 o 300 soldados y fueron a rescatar a Pablo. Y dice que Pablo les pidió favor y desde las gradas se dirigió a la multitud. Entonces, ahí hay otro argumento. En el templo no habían gradas. Entonces, ¿qué gradas son? Algunos dicen, ¿verdad? Sugieren que son las gradas de la fortaleza Antonia, que sí tenía gradas porque había un alza de nivel, una diferencia de nivel bastante considerable. Bueno, ese es uno de los argumentos. Que la base militar tenía que ser grande y que entonces estaba donde está el monte, que ahora se llama monte del templo y está la mezquita, etc. Número dos, que habían gradas y que en el templo no habían gradas y ahí está clarísimo cuántos soldados habían y cómo podían mandar. Hay personas que piensan que en la fortaleza habían 600 soldados. Eso no es posible. Eran muchísimos más, ascendían a 10.000 personas los que vivían en la fortaleza. Entonces, tiene sentido que la fortaleza fuese toda la esplanada. Bueno, pero aquí viene lo verdaderamente difícil. Lo único que queda de lo que haya sido el templo o la fortaleza Antonia es el muro occidental que se llama Kotel y que le solemos decir el muro de los lamentos. Todos hemos visto una foto del muro de los lamentos y todos los que hemos ido a Israel hemos ido al muro de los lamentos todas las veces que hemos ido a Israel. Entonces, los judíos adoran a Dios ahí. Las oraciones son ahí. El Shabbat, usted seguramente lo ha visto en imágenes, en fotos, en películas, está el muro de los lamentos y ellos ahí. Se llama de los lamentos porque lloran, jimen y oran a Dios por supuesto, pero además lloran y jimen porque es lo único que queda del templo. Bueno, hay un grupo de rabinos que están convencidos, no un grupo, los judíos en general, los rabinos, los judíos están convencidos de que ese muro es del templo. Pero hay un grupo de cristianos, un grupo importante de creyentes que creen que esas piedras son en realidad, porque son unas grandes rocas, es un gran muro, que ese muro en realidad pertenece a la fortaleza Antonia. ¿Y por qué creen esto? Tienen un buen argumento, porque el Señor Jesucristo profetizó que iban a destruir el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra. El argumento es muy bueno. Entonces, en cambio, si usted va para la ciudad de David en el valle de Gijón, perdón, donde está el manantial y el valle del Quidrón, usted se va a dar cuenta que en realidad ahí sí no queda piedra sobre piedra. Entonces, esta es una controversia como muchísimas otras. Nosotros nos vamos a encontrar a partir de hoy con muchas. ¿Hay rapto o no hay rapto? Número dos. Yo pienso que sí, pero digo, hay personas que dicen hay y otras que no hay. Luego, los que dicen que sí hay se preguntan ¿es antes de la tribulación? ¿Es a la mitad de la tribulación? ¿O es después de la tribulación? Entonces, hay tres grupos más. A partir de ahora vamos a estar sometidos nosotros a muchísimas controversias y yo voy a tratar de la mejor manera de darle todos los argumentos y por supuesto los pasajes para invitarle a que sea usted el que juzgue, el que escudriñe y el que tenga una plena convicción. Porque es muy fácil que digamos nosotros mire, explíqueme en qué creemos. No, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué cree usted? Todos tenemos la responsabilidad de escudriñar la Escritura y de tener una convicción. Y mi trabajo acá es ayudarlo para que usted tenga las herramientas para que pueda en un momento determinado decidir y decir sí, yo entiendo perfectamente que el Señor habla de un rapto de la iglesia y yo entiendo perfectamente que el rapto es en ese momento. Bueno, ya tendremos todos los argumentos, no tenemos prisa, vamos avanzando en nuestros programas. Bueno, hay una confusión le decía en el tema de Herodes. Herodes el Grande fue asignado para ser el rey del área de Judea y no solo de Judea llegaba hasta Líbano su reinado. Fue un rey muy astuto y luego murió. Él murió en el año 4 después de Cristo y fíjese usted que en lugar de heredar a uno heredó a cuatro y por eso se llama la tetrarquía cuatro. Hay cuatro Herodes entonces por eso usted habla de Herodes el tetrarca. Entonces le voy a recordar un poquito voy a ver el orden porque es un poco confuso pero le voy a recordar a usted de que dice Herodes Antipas Herodes Agripa y se me va uno Herodes Arkelao creo que es el otro déjeme que lo encuentre entonces si tiene usted a Herodes Arkelao después viene Herodes Agripa se recuerda de Pablo y después viene Herodes Antipas entonces no debemos confundirnos porque en realidad son cuatro y por eso es el tetrarca. Bueno paro para ir a lo que me interesa este Herodes el grande el primero el que le conté que tenía muchas luces y sombras él inicia esta reconstrucción del templo y no escatima de hecho llevó a los judíos al borde de la insurrección con tantos impuestos y tantas cargas que le puso para nutrir los tesoros del rey para hacer estas obras entonces yo no sé qué palabra usar reconstruyó remodeló vuelvo a insistir la que mejor se me ocurre no es tan buena pero que es más descriptiva engrandeció el templo lo llenó de adornos lo llenó de oro lo hizo muchísimo más grande y lo hizo bellísimo ahora ese templo tiene capital importancia para nosotros ese es el segundo templo no son tres uno de Sorobabel y uno de Herodes ese es el mismo entonces es el uno el de Salomón y el dos es el que reconstruyó Sorobabel y remodeló Herodes en ese templo es donde nuestro Señor Jesucristo predicó echó a los cambistas de dinero donde sanó a los enfermos este templo tiene esa importancia para nosotros solo voy a decirle que en el año bueno hubo dos revueltas de los judíos la de los macabeos es una cosa interesante los romanos el emperador quiso entrar al templo y poner su imagen y entonces hubo una revuelta y hubo una gran guerra y a esto se le llama la rebelión de los macabeos y eso es lo que los judíos hasta el día de hoy celebran en lo que llaman la Hanukkah la Hanukkah es en diciembre se recuerda las ocho velitas ellos celebran esa rebelión de los macabeos en contra de los romanos porque se sintieron tan lastimados de que quisieran poner una imagen idolátrica adentro del templo de nuestro dios entonces ahí hubo una rebelión y ese es el tema de los macabeos de hecho hasta el día de hoy en Israel se celebran unas olimpiadas y las olimpiadas son unos juegos como los juegos olímpicos solo que son particulares de ellos y se llaman los juegos macabeos hasta el día de hoy bueno entonces ese templo lo construyó Herodes y lo terminó en 46 años ahora le voy a llevar al libro de Juan porque si no vemos la escritura no tiene ninguna gracia el programa ahora lo voy a llevar al libro de Juan capítulo número 2 y le voy a mostrar un pasaje de hecho quiero mostrarle tres pasajes pero hoy vamos a este dice Juan capítulo 2 versículo número 13 estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas palomas y a los cambistas ahí sentados a veces nosotros tenemos una idea así de que cambiaban dinero no necesariamente no era como hoy cambiamos dólares y euros o pesos y quetzales no 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 ellos llevaban sus ofrendas y muchas personas viajaban largos largas extensiones para llevar su ofrenda entonces no podían llevar literalmente al animal entonces llevaban dinero y lo cambiaban por lo que necesitaban para ofrecer su sacrificio bueno entonces dice halló ahí a los que vendían bueyes ya veo lo vendían ovejas palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado ¿por qué? porque el templo es santo no importa si estamos hablando del tabernáculo de Moisés del tabernáculo de David del templo de Salomón del templo de Herodes o Sorobabel estamos hablando del templo del Espíritu Santo que somos nosotros estamos hablando del templo que es Cristo o estamos hablando nosotros del templo de Dios no importa o del templo que es la iglesia universal de Jesucristo es para Dios es un lugar sagrado es el modelo que Dios le había enseñado en el templo a Moisés recuerde eso entonces los judíos respondieron perdón dijo Jesús no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron que señal nos muestras ya que haces esto respondió Jesús y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré se fija de que templo estaba hablando él de su cuerpo él estaba hablando de sí mismo de que moriría y a los tres días lo levantaría dijeron los judíos en cuarenta y seis años fue edificado el templo y tú en tres días lo levantarás más él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre termino con esto porque esta es la base de una doctrina fundamental del calvinismo que es la depravación total en el ser humano caído no hay nada bueno cuando Adán cayó recuerda la parábola del buen samaritano lo dejaron medio muerto claro muerto espiritualmente estaba vivo en su cuerpo pero estaba muerto espiritualmente dice la palabra dice Pablo en romanos que por el pecado de uno Adán entró el pecado en todos entonces esta doctrina calvinista bíblica en realidad San Agustín Pablo mismo dice no hay nada bueno en el hombre y Jesús dice no se fiaba del hombre porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre ese tema de la depravación total es el sujeto del intercambio divino Jesús toma esa naturaleza pecaminosa esa naturaleza adámica y la cambia por la naturaleza de Cristo ya le decía yo el otro día no solo nos salva no solo nos rescata del reino de las tinieblas no solo nos traslada al reino de su amado hijo sino que nos da su naturaleza la naturaleza del hijo este es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús esta es la nueva oportunidad de vida de la que habla Pablo y esto es de lo que usted y yo debemos echar mano con fe mire no con esperanza sino con fe para mí fue una gran revelación desde el domingo se lo digo yo soy un fanático del tema de la esperanza pero de verdad EW Kenyon me llegó hasta lo más profundo cuando dice mire la esperanza es para mañana la fe es para hoy entonces la fe consiste en la apropiación de la promesa divina la esperanza dice voy a tener voy a lograr y ahí colocamos nosotros a veces el reino milenial cuando yo esté en el reino cuando Cristo venga sí pero es que todo esto ya nos lo dio estamos hoy sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús somos una nueva criatura las cosas viejas ya pasaron todas han sido hechas nuevas el que ha nacido de nuevo no peca me entiende es para hoy debemos creerlo debemos tomarlo el mensaje de la fe es un mensaje precioso pero prácticamente se ha hecho equivalente a posesiones naturales creo por salud creo por un carro creo por la salvación de no sé quién creo por por una casa no ¿por qué no comenzamos por creer que todas las promesas de Dios son en él sí y amén como dice la escritura para vivirlas para que podamos vivir en santidad y para que podamos realmente vivir como Dios quiere a ver encaminarnos hacia ser ese remanente esa novia esa esposa de Cristo por los siglos de los siglos lo veo en el próximo programa y no deje de escribirme no deje de hacer sus comentarios sus preguntas esta semana para nosotros es semana de celebración así que el viernes esperamos hacer un programa especial para ustedes Dios le bendiga